Entonces Qué placer es encontrarnos otra vez Qué alegría de volvernos hoy a ver Tú y yo en comunión adorando al oír Qué placer es encontrarnos otra vez Cómo estás, qué me puedes tú contar Al volvernos como hermanos a juntar Si Elohim Shalom nos dio y hasta aquí nos ayudó Qué placer es encontrarnos otra vez Qué placer es encontrarnos otra vez Qué alegría de volvernos hoy a ver Tú y yo en comunión adorando al oír Qué placer es encontrarnos otra vez Cómo estás, qué me puedes tú contar Al volvernos como hermanos a juntar Cielo y su paz nos dio y hasta aquí nos ayudó Qué placer es encontrarnos otra vez Qué placer es encontrarnos otra vez Qué placer es encontrarnos otra vez Cielo y su paz 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 La 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 En unidad amita en unidad La 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 Shema Israel, Shema Israel Adonai Eloheinu Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, Adonai Tzikeidu, Adonai Yeshua Teidu Adonai Echad, Adonai Tzikeidu, Adonai Yeshua Teidu Parum Shem, Kibot Malchutab, Malchutol Leolam Leolam Baed, Parum Shem, Kibot Malchutab, Malchutol Leolam Leolam Baed, Oye Israel, Oye Israel, Adonai Nuestro Elohim Oye Israel, Oye Israel, Adonai Nuestro Elohim Adonai Uno es, Adonai Es Justicia, Adonai Nuestra Salvación Adonai Uno es, Adonai Es Justicia, Adonai Nuestra Salvación Bendito es el nombre de gloria del reino eternamente y para siempre Bendito es el nombre de gloria del reino eternamente y para siempre Bendito es el nombre de gloria del reino eternamente y para siempre Shem, Kibot Malchut, Shem, Kibot Malchut Shem, Kibot Malchut, Shem, Kibot Malchut Adonai Elohim Shem, Kibot Malchut, Shem, Kibot Malchut 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 Amén. 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 Tú estabas aquí antes que el mundo fuese Lo sabes todo, sabes mi nombre Vendré ante ti, ante tu gran trono Por medio de la sangre de Yahshua Eres santo, grande sobre los cielos Y cerca estás de mi corazón Eres santo, no hay otro como tu el Dios Y cerca estás, conmigo estás Conmigo estás, mi ador Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Qué tal si decimos de nuevo que Él es santo sobre los cielos? Grande Eres santo, grande sobre los cielos Y cerca estás, conmigo estás Y cerca estás, conmigo estás Conmigo estás, mi ador Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh